La vida pasa tan prisa Cuando empiezo a acostumbrarme a hermosa Los sueños no llevan camisa Están desnudos por el mundo Como los niños de Ibiza La vida pasa tan prisa Que yo quisiera agarrarla por los pies Y meter en un frasquito a la poesía Pero la vida no se deja Atrapar y hace bien Si nos gusta algo que es salvaje No atrapamos Nos empeñamos en romper nuestras manos Lo que queremos conservar No se trata de viajar Y no intentar guardar lo que no eres Nuestro niño que jamás lo podrás ser Dios nos gusta porque es libre Y si deja de ser libre Porque nos iba a gustar y viajar No es nada, no es verde en este brazo del sol Es solamente un préstamo de Dios O de duda, o de agarrar No es nada Porque podemos viajar La vida pasa tan deprisa Como los trenes regionales sin parar Y me da la nariz en la cara Cuando pase por mi lado Y no me acaba de hacer nada La vida pasa tan deprisa Que a veces no tenemos tiempo de hacer planes La vida es eso que nos pasa No dejemos que nos pase Por delante la parada Y por qué Si nos gusta algo a veces Nos acojonamos Y nos quedamos en el sitio más parados Que los ojos desprimé Y es que no se trata de viajar Y no intenta guardar Lo que no es Nuestro y nunca jamás Lo podrás ser Pues nos gusta porque es libre Y si deja de ser libre Porque nos iba a gustar y viajar Pues nada, nada nos pertenece Bajo el sol Es solamente un préstamo de Dios O de duda, o de agarrar Y no es que no es que podemos viajar En lasensiones viajar Y en los años de viajar En los poemas viajar Y ya no lo sabré